Pero si vienen y me dicen, oye, ¿qué puedo hacer? Ha salido un video y pucha, la federación me ha dicho que no puedes ganar por este video. No lo podía creer, Sebastián Lizar Saburu usó las cámaras de amor y fuego para despotricar contra la Federación de Físico-Culturismo tras quedar en el tercer lugar del campeonato. Según contó el ex de Andrea San Martín, uno de los jueces comentó que él no podía ganar debido al video que se viralizó hace algún tiempo donde él inyecta una dudosa sustancia en el cuerpo de un joven, al parecer una supuesta pichicata. Como se recuerda, hace unas semanas atrás, el deportista estuvo en el ojo público tras el video en el que apareció junto a un grupo de amigos y en aquel material se vio cómo inyectaron un líquido a su compañero. Esto habría servido para que los jueces no le den la victoria, según reveló el ex Chico-Reality, quien se mostró muy indignado. Sebastián aseguró que no era pichicata y que no se inyectó nada. Al contrario, se preparó mucho para este campeonato que no pudo ganar. Literalmente de la boca de uno de los jueces de la federación, ha dicho por ese video no puedo ganar, ni siquiera salgo yo, no soy el protagonista, pero como aparezco por ahí atrás han dicho pucha, expresó amor y fuego. Me hubiesen dicho antes, no me preparaba y no me sacaba durante semanas. Llevarme un tercer puesto, yo creo que todos vienen a ganar, pero si ya sé que los jueces no quieren que gane por un video no venía, sentenció tras pagar 200 dólares por la inscripción. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.